Alianza Lima está por acabar el año, está por acabar la primera etapa de la pretemporada Alianza Lima con el profesor Alejandro Restrepo, ¿no? En este último vez, Alianza Lima estuvo... Estuvo... O mejor dicho, hubo muchos cambios dentro de la institución puntualmente desde el área deportiva, ¿no? Con el área de planeamiento deportivo, el asesor de planeamiento deportivo como el señor Néstor Bonillo, con Bruno Marioni como director deportivo y Alejandro Restrepo como director técnico Dentro de esta plana de cambios, hemos visto la incorporación de nuevos jugadores y la salida de muchos jugadores de Alianza Lima La salida de muchos jugadores de Alianza Lima Han llegado cinco jugadores Falta la confirmación de este quinto jugador, que es Waterman Cecilio Waterman, que llegaría de Cobresal de Chile ¿No? Ha llegado Adrián Arregui, como extranjero Llegó Juan Pablo Freites Llegó... bueno, renovó Pablo Zabac ¿No? Y Giovanni Ramos, el panameño Dentro de todos estos jugadores Hay que tratar de ver el tema En general De la pretemporada De la primera parte de la pretemporada Que se inició el 11 de diciembre Y que ya lleva hasta el momento Alrededor de 17 días ¿Ok? 17 días ¿Ok? Y dentro de estos 17 días Hay algo que cada vez que ha estado pasando Desde que inició Creo que todos los creadores de contenidos Hemos llegado a un consenso O creo que todos los Inchalanzos hemos llegado a un consenso Vamos a ser un equipo Que corra mucho Mucho Pero muchísimo ¿Ok? Comparado A otros años Vamos a ser probablemente El equipo Físicamente Más Bravo De todo el campeonato Que si probablemente No nos alcance con fútbol Pues físicamente Vamos a intentar Equiparar los partidos O ganarlos Y con esto Te quiero contar un poquito Y es que Hay varios jugadores Que están sobresaliendo Físicamente Catril Cabellos Es el que ves a tu derecha 19 años Y tiene más piernas Que Piero Quispe Gabriel Costa También se le ve potente Y justamente Son dos jugadores Son dos jugadores Que están resaltando Mucho En la pretemporada A Catril Cabello Se le tiene una expectativa Importante en Alianza Lima Porque Catril Cabello Puede ser Un jugador Que juegue abierto por derecha Abierto por izquierda Puede jugar de pivote Puede jugar de interior Entonces Es un jugador Que interesa Y mucho Alianza Lima Y que ha llenado los ojos Al profesor Restrepo Hasta el momento Hasta el momento El señor Catril Cabellos Jugador Que Según Palabras De personas De personas Que han visto Y que les han Dado la información La está rompiendo Lo mismo Con el señor Gabriel Costa Que también La está rompiendo A diferencia Del 2023 Donde tuvimos Un preparador físico Prácticamente De colegio De adecore Que había sido Preparador físico De COPSOL En esta oportunidad Tenemos un preparador físico Capacitado Un preparador físico Distinto Un preparador físico De equipo Campeón De la liga Colombiana Y De equipo Que llegó A cuarto de final De la Copa Libertadores O sea Un preparador físico Capaz Capaz Totalmente Diferente A lo que fue Este 2023 Ya partiendo Por ahí Creo que Alianza Lima Ha ganado mucho Otro que también Está destacando Bastante Es el señor Ricardo Laos Si Para ti Y para muchos Les puede sorprender Y no debería Porque Te voy a decir Porque Ricardo Laos Siempre jugó Por dentro Ricardo Laos Siempre jugó Por dentro Ricardo Laos Era un jugador Que en Manucci Jugó Por dentro Y destacó Para Restrepo Ricardo Laos Es un jugador Que está Rindiendo Como interior Por dentro Está ir rindiendo Por interior Por dentro Así que Lo de Ricardo Laos Es algo Que no lo vas a ver Por banda En una Posición que requiere Mucho ida y vuelta Como carrilero Tampoco lo vas a ver Pero lo vas a ver Probablemente como interior De repente no titular Pero Lo vas a ver Lo vas a tener Lo vas a ver Por esos lados Ahora También hay otros jugadores Que también están Resaltando Y justamente Uno de ellos Es este Que te voy a dejar A continuación Mira El otro que resalta Es el señor Brian Reina Que Si bien es cierto Está O mejor dicho Quiere salir del cuadro blanque azul Y mirar al extranjero Está resaltando Mucho En esta En esta pretemporada También No por fuera Como la gente pensaba Sino como segundo punta O Como Media punta Otro que también Está destacando Y mucho Es uno que ahora Algunas personas Prefieren vender humo Ay Que no entrena Ay Que Se pierde la pretemporada En fin Tonterías Hablo básicamente Del señor Pablo Zabac Pablo Zabac Dacaret También está destacando En la pretemporada Con Alianza Lima Está destacando Con Alianza Lima Así que En estos momentos Hay que Esperar Puta Creo que se ve Un avance físico Notable Comparado A lo que tenía Alianza Lima Con el anterior Preparador físico Si bien es cierto Zabac Se va a jugar a Siria A partir del 1 de enero No va a estar No va a estar En las últimas Dos semanas De pretemporada Ha estado En los primeros Diecisiete días De pretemporada Se va a hacer Una competencia Internacional Con Siria La Copa de Asia Jugará con Contra Australia Y otros dos equipos Más O dos selecciones Más Llegará con ritmo Futbolístico Para el inicio Del torneo Zabac Que lo vemos Prácticamente como un toro Ha estado también Resaltando Y mucho En la pretemporada Acá lo vemos nuevamente El señor Brian Reina Y otros más Como por ejemplo El señor Giovanni Ramos Que también Ha destacado Por el tema De la velocidad La potencia Que tiene El panameño Que ha jugado En la liga Venezolana Si Falta Si Todavía hay que esperar Si Todavía Hay que Probablemente Seguir Evaluándolo Para ver en los partidos Claramente que sí Pero lo cierto es que Son jugadores Que están Sobresaliendo En la Pretemporada Y otro Por no decir más Justamente Ayer conversaba Con el gran Kevin Le mando un abrazo A Kevin Cerna Un abrazo a mi amigo Estábamos hablando ayer Me decía Que lo estaban probando Por fuera Y como segundo Adelantero Eventualmente Otro jugador Que también Está Está Sobresaliendo En En la Pretemporada El señor Kevin Cerna Yo le tengo Muchísima fea Muchísima fea Muchísima fe Así que Eso Es lo que te quería comentar Jugadores que están Sobresaliendo Otro por ejemplo Que Aunque algunos dicen que Que todavía le falta Y tal Hay que esperarlo un poquito Todavía No Es al Al buen Al buen Adrián Arrey Pero Que seguramente También se pondrá O sea físicamente Es un avión Así que Tampoco hay que Que dudar mucho De eso Ok Así que Esos son los jugadores Que en la pretemporada La están Descociendo Y tú mi rey Que opinas Al respecto Están On fire Todos On fire Que opinas Mi príncipe de Persia Sobre estos jugadores Que probablemente No serán los más calidosos Pero Pero muchachos Pero muchachos Les digo algo El que no corra No Juega Ese Es el nuevo Alianza Lima De Alejandro Restrepo Te gusta eso O no Ya dependerá De lo que me digas Te leo En el chat Y como siempre Arriba Alianza Toda la vida Papá Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida